La visita se desarrollaba tanto en el área urbana como en el área rural. La acción era casa por casa. El objetivo, desarrollar un barrido en el municipio de Lelique, Departamento de la Unión, en la búsqueda de sospechosos de COVID-19. El objetivo de esto es visitar a toda la población en busca de pacientes con síntomas de COVID. Al mismo modo se indaga si alguien del hogar está presentando fiebre, gripe o tos. Si el médico, al evaluar al paciente, lo clasifica como una sospecha de COVID, el mismo día se le entrega el medicamento al paciente. La acción contempla la verificación de cada una de las familias. Y si en uno de los hogares un integrante de la familia presenta síntomas similares al COVID-19, en ese momento también se le practica la prueba PCR. Al igual en cada cantón, se encuentra una laboratorista que se andan unas pruebas realizando aquel paciente que durante la entrevista que se ha hecho, se haya presentado síntomas, entonces se le realiza la prueba. El despliegue fue total en este municipio ubicado en la zona norte del Departamento de la Unión, donde se contó con el apoyo de personal de Sivasi, así también de la región oriental de salud. ¿Cuánto vive en la casa? Dos. Según lo expresado por las autoridades correspondientes, en las próximas 48 horas se tendrán los resultados de estas pruebas PCR tomadas en este municipio de Lilique y así tener la medición del nivel de contagio. Este es un informe especial para Telenoticias 21. Desde Santa Rosa de Lima, Roger Baires.